20.30 arranca el partido este próximo domingo, ahí estarán estos dos equipos buscando su octava corona. Me dirijo a ustedes para informarles que hoy por la mañana tuve una reunión con nuestro director técnico Robert Dante Ziboli, el cual me participa ya no continuar con la institución, entendemos su situación, agradecemos mucho su trabajo y su estancia en el equipo. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival, en el partido de ida lo superamos, en el partido de vuelta fuimos superados, pero quien sabe de fútbol sabe que en 180 minutos todo puede pasar, pero quiero dejar bien y claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mi querida Yuri, lo que tengo en la información deportiva, fantástico viernes para todos. Muchas gracias mi querido JCP.